Carne al horno, con papas al natural y arroz blanco. Postre de chocolate, más frutas, porque a veces no alcanza, hay que hacer varias guarniciones a veces. 28 de abril, mil ollas populares de la FENAT-CTA, autónoma a nivel nacional, planteando que el hambre es un crimen, que no puede esperar, y que hay que profundizar las políticas públicas hacia nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Todavía no tenemos ningún caso de coronavirus en la 21. Por suerte, lo que más a nosotros nos está preocupando en realidad es el dengue, ya que cada semana se duplican los casos. Lo que hace esto es que también la gente tenga miedo que sea coronavirus, porque enseguida los internan, entonces no van a los centros de salud. Y eso también es algo muy complicado después para detectar los casos. En este espacio ahora están recibiendo 200 personas. Hoy teníamos menos. Pero bueno, con todo lo que está pasando, hay que ponerse las pilas para incorporar a otros vecinos. Si bien es muy importante las iniciativas que se están tomando desde el Gobierno Nacional de volver a poner en valor al Estado, creemos igual que el hambre no espera. Tratamos que sea sectorizado, ¿no? Todas las manzanas estas alrededor tratamos que estén acá. Y así otros comedores en distintos lugares. Tratar de concentrar a la gente para que no vayan de un lado al otro buscando comida. Nosotros estamos planteando una asignación universal, un ingreso universal para todas las familias para generar un piso de dignidad y que además ese dinero salga de los grandes grupos económicos cobrando un impuesto a las ganancias. Estamos diciendo que necesitamos más Estado, que necesitamos más respuestas y que la tienen que financiar quienes más tienen para que los derechos de nuestra gente se garanticen. Gracias por ver el video.